Con alas para volar, con este lema se ha desarrollado hoy en las instalaciones del Colegio San Francisco Solano una carrera solidaria dentro de las actividades conmemorativas para la promoción de la igualdad del 8 de marzo, una actividad deportiva y lúdica que ya tuvo que ser aplazada por las condiciones climatológicas y que se ha llevado a cabo esta mañana de jueves en el patio del centro montillano. Más de 150 alumnos de educación infantil acompañados por profesores y familias han disputado esta carrera en defensa de la igualdad y la solidaridad. Hoy estamos aquí para compartir familias y pequeños en este día solidario como digo y por y para la mujer. La carrera la enfocamos de un punto de vista solidario porque aparte del valor intrínseco del deporte también veíamos el valor de esa solidaridad para proyectos que abogen por la igualdad de las mujeres no solamente en España sino en el mundo y hemos participado durante muchos años en proyectos desde Nepal, Manos Unidas, asociaciones de aquí de Montilla, asociaciones de fuera, pues 6 de Children, etcétera, siempre enfocado a este tema de la mujer. La carrera escolar del colegio San Francisco Solano vuelve a tener un fin solidario. Los alumnos han aportado una cantidad simbólica por cada dorsal con el fin de apoyar un proyecto concreto. Esta vez los fondos se destinan a financiar los costes en los tratamientos de tres niños que padecen atasia, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que precisa de unas terapias muy costosas. La propuesta en cuestión ha partido de Carmen García, tesorera de la Asociación de Padres y Madres de este centro montillano. Tres niños que después de nacer se han diagnosticado de la misma enfermedad, una enfermedad genética degenerativa y hace un año o así descubrieron que había un tratamiento que se llama TeraSuite, que es un tratamiento de fisioterapia que ayuda a lentecer esa degeneración. Ese tratamiento es muy costoso y precisa de unas sesiones semanales, pero sobre todo precisa de un mes al año de tratamiento más intensivo, que es lo que nosotros queremos aportar, ese dinero para ese tratamiento. Los alumnos de Infantil han sido los primeros en participar en una carrera que apuesta por la igualdad y la solidaridad. Mañana viernes es el turno de los alumnos de educación primaria que se trasladará hasta la pista de atletismo de Montilla para competir en esta carrera para la promoción de valores.